Gracias Como una jugada de pared Yo te la paso y me la devolves Sulta la vibra que se siente tan bien Así seguimos avanzando Como una jugada de pared Yo te la paso y me la devolves Sulta la vibra que se siente tan bien Así seguimos avanzando Vivencia arriba, analiza tus opciones Podés abrir la cancha, la bola está en tus pies Sulta la barrera y falla las proyecciones Sobran las razones, efecto al reflex Porque en esta vida ves Gente que nunca entendió Dentro de la simpleza está La verdadera perfección Una jugada de pared Tocar de primera En este mundo no estoy solo Pero muchos años que Como una jugada de pared Yo te la paso y me la devolves Sulta la vibra que se siente tan bien Así seguimos avanzando Como una jugada de pared 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 Nada te cuesta devolver La perfección es sencillez, hoy nada te cuesta devolver Jugada de Paris tocando el balón, la que la vida nos da La bola está en tus pies Con mucha sabiduría, hay que compartirla La bola está en tus pies La bola está en tus pies La bola está en tus pies Juego de primera intención La bola está en tus pies Tu cabeza es primera La bola está en tus pies Salimos de primera De jugada de pared Chau